Todos los actores que estamos aquí representados queremos colaborar y ofrecerle al gobierno nuestro apoyo para producir un gran acuerdo o pacto nacional por la seguridad. La ciudadanía nos demanda dos cosas fundamentales, primero abordar este tema con urgencia y segundo, mayor efectividad más que efectismo. No solamente por las cantidades, sino por el tipo de delito y por la violencia que se está ejerciendo. Hoy día el gobernador da un ejemplo y nos dice, tengo ganas de colaborar, tengo los recursos para colaborar, pero muchas veces me faltan las facultades para colaborar. Ese es el espíritu que hoy día tiene que construir. La situación de seguridad en nuestro país es demasiado grave como para tener ningún tipo de mezquindad política y en eso seguiremos trabajando los gobernadores, los alcaldes, los parlamentarios. Como Consejo Regional también pedimos esta mesa transversal, que también se ha escuchado por el gobierno central, para generar mayor seguridad en los territorios, porque todas y todas podemos avanzar, pero siempre cuando hay un objetivo en común. Nadie se puede restar y a nadie le sobran manos. Este es un momento de unidad nacional en que los gobernadores también queremos jugar un rol, porque también los municipios tienen un rol importante que cumplir en esta tarea y nadie puede quedar fuera de este esfuerzo. ¡Gracias!